En el Perú, cerca de 2 millones de niños trabajan diariamente. El trabajo infantil impide que muchos de estos niños vayan a la escuela o sean víctimas de violencia física y sexual. Por ese motivo, Soy la Laos fundó el albergue Mi Pequeño Belén, para dar el apoyo a madres de escasos recursos económicos en el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan diariamente. En el centro Mi Pequeño Belén, hace ya 5 años, hemos iniciado en una forma muy pobre, generalmente con niños que necesitaban de un lugar donde estar. Y para esto, pues, gracias a Dios tenía un terreno y allí pudimos construir o preparar un lugar donde podríamos albergar a los niños de las madres que no tenían donde dejarlo. Generalmente tengo a niños yo de madres solteras, madres que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos. Niños de bajos recursos económicos. Con la ayuda de instituciones y personas comprometidas al apoyo integral de este albergue, los pequeños pudieron tener un día de cine donde disfrutaron y rieron con la película La Estrella de Belén, que relata el nacimiento de Jesús. Nos llegó la invitación gracias a una persona que ya nos conoce. Y agradezco también a la institución Andes Fields y Sony Picture por darnos la oportunidad o darles la oportunidad a todos nuestros niños de poder disfrutar de una película. Me gustó mucho cuando leí la invitación que decía La Estrella de Belén. No sé, lo sentí muy mío, muy nuestro. Y lo comentamos con los papás también y con los niños. Y los niños emocionadísimos. No cabe duda que la mejor alegría que se le puede dar a los pequeños en estas fechas próximas a Navidad es disfrutar de una película llena de valores que refuercen la fe en cada uno de ellos. Ya he sido varias veces que he visto muchas películas como esta. Sí, me gustó bastante. Me gustó más cuando el ángel le dice a María que va a tener un hijo que se llamaría Jesús y que iba a ser el hijo de Dios. Los niños del albergue Mi Pequeño Belén se sienten agradecidos por el buen trato y las sabias enseñanzas que reciben a diario, alejados de la violencia que se vive en las calles. En la carita de cada uno de ellos se refleja la felicidad y sobre todo el gran amor con el que son tratados. Ahí aprendemos a estudiar a veces, como vienen profesoras, aprendemos inglés, estudiar eso, aprendemos a contar con los niños de pequeños y los ayudamos. A la Miss Hoyle le diría que continúe así, que nunca cambie sus actitudes. Ya sabes pasajero, en este mes navideño puedes contribuir con un granito de arena para seguir regalando más alegría al futuro de nuestro país.